Subiré el nivel a Pikacha Vamos a bajar el nivel Yo alico el nivel Me gusta, me gusta No quería eso, pero bueno Ya salgo recién Así que listo, se quedan bien ricos y a menos llevamos mil segundos ¿Qué? ¿Es que iba a alcanzar a la luz? ¿Qué tío? ¿Puedes alcanzar a mi tita? No sé si se puede faltar No te proyectes un nicho No siento, no te voy 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 ¡Vamos! 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 Ahora el juego pasó a ser solamente para hablar de mí ¡Vamos! 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 no sé si hace tabla un chingo si lo decimos acá a ver si están pasando bueno, todo bien corre, corre, corre esta tendera pituzada ah, con raza acá te damos que celular agarraste? que estaba en la cacho mames, ¿y eso? porque estaba en la cacha oh, es el... 4, ¿verdad? 6 contra agua si es un bravo yo no les quedaba así también siempre, pero yo no, porro no y te vas a hacer la case, tú te agarras si, lo tengo pero no la vas a estar está con la case no pero nunca le vas a sorprender y le vas a decir ¿quién te regaló esa case tan linda, Carlos? y le vas a decir y le vas a decir ¿se te puso? ¿segúrgues? va a liberar la ciencia ¡Wuuee! ¡Wuee! ¡Wuee! ¡A huevo, puto! ¡Wuee! ¿Qué se quiere, güey? es por ti, Blackie es la primera vez que ganó el linda ¡Wuee! ¡Wuee! ¡Nada vez gato 3! ¿El Chris? ¡Wuee! ¡Ya! hay que cambiar de juego